Una maldición te puede tocar Porque que dice la palabra El acampa alrededor de los que le temen Y después que sigue Y los que los defiende O sea que ya El es el que va a pelear por nosotros No somos nosotros Yo ya no tengo que ir allá donde La vecina Usted porque dijo esto Yo ya no tengo que ir allá donde el compañero Que está haciendo chismes sobre mi vida Y usted porque está diciendo eso No yo ya tengo alguien Que va a pelear por mi Porque no hacemos eso Porque no lo hacemos Porque todavía andamos en la carne Porque tu esposa Todavía no ha sido transformada Porque tu esposo todavía sigue perezoso Porque tu esposo o tu esposa No quiere nada con Cristo Cuando fue la última vez que oraste por ellos Ay pastor hace como un mes Y quieres ver la gloria de Dios en tu vida Jamás va a venir la gloria de Dios en tu vida Tu hijo está en las drogas Cuando fuiste la última vez que oraste por él o por ella Y dice Ay mi Dios yo sé que lo voy a cambiar Que él no escucha a los religiosos Él no escucha a los hipócritas Los falsos Los fariseos Él escucha al que cree en él Todos los días Postrado, postrado Creyendo, creyendo, creyendo Hasta que se desata Pero tenemos que actuar Una fe Sin obras Está muerta Y eso es lo que muchos de ustedes están haciendo Tienen fe Pero no oran No es que él me lo cambia En el tiempo que es el Eso no me dice la palabra de Dios Tú y yo tenemos el poder Y la autoridad Cuando andamos en obediencia De que todas las cosas sean transformadas